Continuamos con más información. Durante este año el país ha afrontado una dura crisis económica, crisis que ha tenido sus afectaciones en varios sectores como el comercio. Este año Bucaramanga espera crecer entre el 4 y el 5%. Karen Sánchez, muy buenas tardes. Usted nos tiene la información de los esfuerzos que se harán en esta temporada decembrina, ya finalizando año para lograr ese porcentaje. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en estudio. Pues sin duda alguna el comercio ha venido teniendo una serie de dificultades debido a la crisis económica que ha afrontado el país. Sin embargo, muchos de los comerciantes en Bucaramanga guardan las esperanzas para poder reactivar el comercio en esta temporada. Ya vemos mucha actividad, no solamente en comercios tradicionales, sino también en restaurantes, en algunos clubes sociales, en lugares de entretenimiento. El fin de semana fue un fin de semana muy movido y pues esta semana prácticamente el comercio está de temporada. Nosotros esperamos garantizar un crecimiento sobre el 6 y el 7% frente al año pasado. Para esta temporada se espera la visita de un gran número de personas al departamento, lo que permita reactivar el comercio. El año pasado más o menos estábamos alrededor de 450 mil personas en Santander. Este año esperamos tener más de 600 mil. La oferta hotelera, digamos, lo que está absolutamente dispuesta, no solamente en Bucaramanga, sino también en municipios del área metropolitana y desde luego de Santander. Hacia el 2015 se cerró el año con un crecimiento cercano al 6.9%. El año anterior creció el 3% y este año, hacia octubre, venía creciendo a un 0,8%. ¿Cuánto se espera crecer el comercio? Siendo muy positivos, entre el 3 y el 4%, pero para eso tendremos que crecer entre el 6 y el 7% las ventas de estos meses, noviembre y diciembre, en comparación con el año anterior. Sin embargo, consultamos con algunos comerciantes quienes manifestaron que el comercio se ha movido de manera lenta. La economía está bajando, está súper, súper bala, las ventas están regulares. La inflación del gobierno, eso no es más. Esperamos que toda la clientela venga en lo que son 23, 24 y reactivar lo que son las ventas. Bien, pues hay que decir que hemos pasado por un año difícil de reforma tributaria y de otra serie de fenómenos y lo que esperan tanto FENALCO y demás gremios de comercio es poder recuperarse de esa crisis que han venido afrontando. Por el momento es toda la información, continúen con más de Oriente Noticias. Feliz tarde.